Entre el 10 y el 14 de octubre, Sonson celebró la Semana de la Salud Mental. La salud mental es, en términos generales, el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. Entonces acá en el municipio estamos abordando todo lo que es salud mental desde la Secretaría de Salud y el hospital. En el momento desde la Secretaría de Salud estamos realizando toda una campaña de prevención, de promoción de este tipo de situaciones. Hicimos todo un auge, toma de medios, como se dice, de comunicaciones. Manejamos a través de la página del municipio, del Facebook, hicimos programas de radio. También convocamos a todo el Comité de Gestión de Riesgos del municipio y a los entes que trabajan con todo lo que tiene que ver con la gestión de emergencias aquí a nivel municipal. Esta Semana de la Salud Mental 2016 tuvo como tema central la primera ayuda psicológica. ¿Cómo partimos nosotros desde un incidente, desde una situación de estrés, en una situación de desastre de emergencia? ¿Cómo actuamos nosotros? Decíamos que en una situación de un accidente, ¿qué pasa que yo voy caminando con mi esposo y lo atropezan a él? ¿Qué pasa con mi situación psicológica en ese momento? Claro, llegan todas las personas a auxiliar a esa persona, pero ¿qué pasa con mi situación psicológica? Claro, estoy llorando, estoy angustiada. Entonces, la primera actividad psicológica es eso, de brindarle apoyo de humano a humano. No necesariamente tiene que ser una persona profesional. Puede ser cualquier persona del común y corriente. Las personas que deseen asesoría sobre la primera ayuda psicológica pueden acercarse a la oficina de la Secretaría de Salud ubicada en el Centro Social Antiguo Hospital.